Segundo bloque, para hablar un poquito de capital humano y lo que está en riesgo económicamente, que es el futuro económico de ese capital humano, que el pueblo argentino lo construye con nuestro modelo cultural y peronista, que es trabajo céntrico, y bueno, hoy está todo en riesgo, porque está en riesgo la democracia. Y voy a presentarles en la radio, creo que ya alguna noticia hiciste por acá, querido Néstor, el compañero Néstor Roberto Forero, es un especialista en economía, es un doctor en economía, que se especializó en deuda externa y estructura económica argentina. Conoce la historia de los cagadores de este país ya desde la época de la colonia, ¿no?, para acá, y además se especializó en deuda externa y fue además auditor, perito auditor, durante la causa que llevó adelante el doctor Luis Ballesteros, el doctor de la denuncia formulada por el compañero querido recordado, Alejandro Olmos. Así que, buen día, Néstor, ¿cómo te va, compañero y hermano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día, muchas gracias por la llamada. Por favor, Néstor, es un placer y es un honor. Néstor, bueno, queríamos, a ver, se nos cortó, se nos cortó el llamado, pero ya nos ponemos en contacto de vuelta, porque lo teníamos programado con Néstor, así que rápidamente salimos de vuelta al aire. Y es un tema porque ya Larry Fink, de BlackRock, el dueño de BlackRock, le está pidiendo a Miller, le está exigiendo la entrega de las empresas públicas, ¿sí? De las empresas públicas, ¿no?, es decir, de YPF, le está pidiendo a Aerolíneas Argentina, le está pidiendo a otras empresas públicas para poder automáticamente saquear, saquear directamente, como hacen estas bestias, que eliminan todo. Bueno, Néstor, he estado adelantando un poco el criterio, tal vez que vos querés seguir, querías hablarnos un poco de BlackRock, así que se nos cortó, disculpame. No, que es el contrario, justo cuando empezaba a hablar, se cortó. Sí, la noticia de hoy es que Fink, el CEO de BlackRock, tiene agendada una reunión con el presidente Milley para las próximas semanas, especialmente en el mes de mayo. Entonces hay que saber quién es BlackRock. No es un inversor más. Él les representa o administra activos por 9.600 billones de dólares. Billones de dólares. Con B larga, billones, billones. 9.000 billones de dólares, no millones, sino billones. Esto es muy importante la diferencia, ¿sí? La magnitud es que solamente las economías de Estados Unidos y China son superiores a él. Claro. Y tiene acciones en todas partes del mundo. Es muy importante, Néstor, disculpame que te interrumpa de vuelta, es muy importante saber que el poder económico solamente lo supera, la economía de Estados Unidos, el Bruto Acumulado Nacional de Capital Fijo de Estados Unidos y el Bruto Acumulado Nacional de Capital Fijo de China. Sí. El capital fijo de los dos supera al de Larry Fink. Si no, no. Los demás están por debajo, ¿se entiende? Por eso quiso comprar Ucrania ya en mano al payaso este de Zelensky. Supongo que tenía más posibilidad de hacer la guerra a Putin. Por ahí pasaba la cosa, ¿no? Claro, exactamente. Digamos lo que tiene acciones en los principales bancos del mundo y acciones en las principales multinacionales del mundo. Así, Microsoft, Apple, Procter & Gamble, son algunas de las empresas que tienen y que publicitan que tienen acciones en el mundo. Pero, vayando, yendo a nuestro país, ha declarado que tiene acciones en YPF, en Pampa Energía, en Central Puerto, en Loma Negra, en Ilsa, de Elstein, en Telefónica, en Coca-Cola, en Bayer, en ExxonMobil, en Tenaris, es decir, con Roca, en Mercado Libre, con Galperín, en Portogára del Norte, en Arcos Dorados, cuando van a comprar una hamburguesa, y en Adeco Agro. Y que tiene acciones también en varios bancos, como el Banco de Galicia, el Banco Macro, el Santander, y el BBVA. Es decir, es dueño de, o participa, de las principales empresas del país, de las cuales tiene acciones. a través de Glencore, que es su empresa, tiene acciones en Viterra, y a través de Viterra, es uno de los principales acopiadores de granos, y exportación. Y maneja el 25% de las exportaciones de arroz. Pero también tiene inversiones en minería, como bajo la lumbrera, que produce cobre, oro, o el deno, Aguarrica, en Catamarca, y también en Jujuy. Y buena parte del proyecto de la ley ómnibus tiene un beneficiario, o tiene varios beneficiarios, es decir, se ha dicho que varios equipos de abogados trabajaron y le dieron a cada a cada sector o a cada empresa los beneficios que le iba a otorgar la nueva ley. Pero todas esas empresas que se van a ver beneficiadas por el desmantelamiento del Estado tienen una causa común. en todas es accionista BlackRock. Entonces nos encontramos con que prácticamente el que viene a visita a la Argentina es la visita del patrón de la estancia. Seguro. Entonces esa es la cuestión a resolver. Que nuestra dependencia tiene nombre y apellido. Se llama BlackRock. Yo lo que quiero poner el acento es que había dos leyes que derogaron la ley de reforma del Estado la 23.769 creo que era de la cual también participó como redactor y autor Oscar Isidro el Parrilli de Neuquén por la cual se derogaron la ley de promoción industrial y la ley de promoción minera que casualmente prohibía este tipo de apropiaciones o de venta de activos que eran estratégicos ¿no es cierto? Los prohibía la venta de activos estratégicos es prohibida es decir lo que quiero decir que Larry Finn y BlackRock no compró todo eso en estos dos meses de gobierno ¿se entiende? ¿ok? Digo porque la traición es a la patria es efímera pero reiterada es un ritmo entonces fueron entregando me parece todo lo que vos enunciaste como razón social como persona jurídica está bárbaro pero detrás de cada razón social o persona jurídica hay una persona física responsable de esa apropiación que entregaron que firmaron por dos magos con veinte como cuando Diego de Pizarro le compraba a los estecas con baratijas el oro bueno acá pasa lo mismo no hay mucha diferencia nada más que esos aztecas digamos en ese poco ilusos que no sabían lo que estaban vendiendo porque no le daban el valor que representa el oro pero estos que están ahora sí saben lo que venden y les importa tres carajos traicionar a su propio pueblo que los votó para darle fuero político de autoridad política o sea esa autoridad política a ellos le da impunidad no inmunidad no son inmunes son impunes para hacer lo que se les canta a la vida en Catamarca en Jujuy en Tucumán en todas las provincias afectadas alta este sanse tarado este metal de gobernador salió a apoyar a la ley ómnibus y lo mismo quejando el de Tucumán donde fue fue como se llama Sergio Mas abrazándose con el otro con el otro cara de boludo también que lo tuvimos como secretario de Salud en la Matanza a Mansur los fracos ya sabemos que son traidores de vocación entonces ¿para qué los crees? este es el problema nos falta conducción política en el país y cuando hablo de conducción política estoy hablando del concepto amplio de conducir enseñando alfabetizando al pueblo sobre cuáles son los caminos cuál es el camino este que nos lleva directamente al hambre la muerte la desocupación ahí es el camino o sea como decía pero los gobiernos estos sistemas tienen dos patas tienen dos rutas o multiplicar los medios de existencia o aplicar un plan de supresión biológica y este esto que estamos viviendo que se está discutiendo hoy en el Congreso lo que se está discutiendo en el Congreso si se aprueba o no si se aprueba o no un plan de supresión biológica empezando por los pibes y los viejos y después siguiendo por el resto de la población y la ocupación la fermentación del país antes le decíamos libanización como hicieron con el Líbano pero esto es así o sea cuando empezaron a jugar los Rodríguez Sá de que tenían prácticamente la mejor república del país cuando empezó a jugar Cornejo con Schiaretti que querían hacer una exisión y declarar un estado nuevo independiente de la República Argentina estaban probando estaban probando a ver los motores si daban o no se tenían que afinar un poco más porque la guita la pone este Blas Rock para que estos boludos jueguen de separatistas como los Rodríguez Sá en San Luis llamémosle con nombre y apellido quienes son Juan Schiaretti es el primer fenómeno en la Argentina de un peronista antiperonista ideológico y filosófico antiperonista a muerte y después del otro lado Teresa Cornejo que es radical también contra los radicales traidor al radicalismo histórico entonces bueno el otro Gerardo Morales ya sabemos que cuando dio el golpe de estado en Bolivia que lo volteaban a Evo Morales hasta los blindados de Estados Unidos estaban apostados en la frontera de Jujuy y Bolivia no vino la hija de Donald Trump mi compañía en avión la hija de Donald Trump no vino con el chofer vino con un equipo de 25 30 milicos a ver como atacaban en todo caso invadían Bolivia para poder reventarlo a Evo Morales por eso digo esto no es un proceso espontáneo con circularidad de historia empezó ayer no, no, no esto tiene un proceso tiene una trayectoria que empezó el 24 de marzo 1976 que concluyó con el cierre de 180 mil 181 mil establecimientos industriales de industrias argentinas y la salida la expulsión la cesantía de 6 millones 730 mil oficios trabajadores que tenían oficios y quemaron parripollos remiseras locutorios gente que capaz que tenía un oficio de matricería con 20 años de experiencia de lo que sea ¿no es cierto? entonces esta descapitalización cultural y económica del país es lo que promueve para eso necesita esta girada estos boludos que en el Congreso no se dan cuenta que están votando un plan de supresión biológica no sé si estás de acuerdo o si o si o saben si tenés razón tenés razón pero no les interesa porque tienen otros intereses o defienden otros intereses y supervivencia esa costa del hambre del pueblo argentino ese es el tema el tema el tema es que este modelo económico que se quiere aplicar que muchos lo llaman el modelo anglosajón permite esto permite no solamente como dicen desregular los mercados desregular los mercados es para que las empresas hagan lo que se dé la gana sin ninguna consecuencia y la caída del PBI es para que justamente el país se vea cada vez más debilitado porque si trabaja menos si produce menos una consecuencia inmediata es la desindustrialización y si se desindustrializa cada mes hay menos trabajo el trabajo el trabajo vale menos y hay que depender más de los mercados externos es decir le compramos trabajo a los demás y el Estado tiene esa escasa participación pues el retiro social del Estado con lo cual deja sin ningún tipo de cobertura a amplias masas de gente que no tiene otro recurso que su propia vida pero se ve despojado del derecho a vivir a vivir dignamente seguro que no son los planes sociales es el trabajo el trabajo y el trabajo acumulado el trabajo acumulado como capitalización de la familia que yo me acuerdo cuando mis viejos querían comprarse un lote un terreno lo que hacían es juntar plata que provenía del laburo no de la tasa cambiaria del dólar venía del laburo de laburar más de tener dos otras fuentes yo me acuerdo yo mismo cuando estaba con mis chicas estaba conviviendo con mi ex mujer lo mismo llegué a tener tres laburos y hola 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 ahora hola 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 Néstor si 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 escucho si se nos cortó disculpame tenemos una no no está bien está bien ahora me escuchás si decía que con el trabajo acumulado en la formulación en el modelo de economía trabajo céntrico del peronismo no hay otra forma de cuando hablo de ahorro ahorro productivo este mirá yo subsecretario de promoción social a los 20 años yo me me reunía con los pibes de mi de mi barrio que eran diferentes ideologías también compañeros del pc compañeros que venían del radicalismo compañía hacíamos asaditos los osa yo ya estaba ya estaba en función y los pibes me decían che Omar vos sabés que junté guitarra me estoy por poner una tornería y les voy a dar laburo a juancito a jorgito y este van a trabajar conmigo o sea que están todos estamos todos muy contentos pero compartíamos no es que el otro se ponía en patrón y don juan está abriendo también una fábrica de zapatos pasó el tiempo yo fui en cana 7 meses y 14 días a campo de mayo como se debe como digo yo y después cuando volví en el 83 82 más o menos para acá de brasil que estuve primero fugado a paraguay después me fui a brasil este me decía ese don juan que había tenido una fábrica de calzón me dice no yo no cerré Omar hace rato ahora voy a todos los días tres veces por semana me voy a capital federal ahí a florida me siento en un banquito en la calle florida frente a los pizarrones de la cotización del dólar y hago una diferencia no mucha pero ponerle tanta guita por día como si ahora hiciéramos 20 qué sé yo 5 mil 10 mil pesos de diferencia todos los días pero don juan ¿cuánto les lleva eso? y me dijo hoy me siento casi 12 horas a la mañana y a la tarde como a un sanguchito al mediodía y sigo entrando y saliendo del dólar o sea don juan que era un experto zapatero fabricante de calzado de primera línea pasó a ser un especulador financiero en su medio en su mínimo capital y entonces yo veía estos noticieros esta semana que decían y el que tiene un canuto en Belgrano de 15 mil dólares lo va a tener que sacrificar ahora con el colegio la prepaga y la mar en balde porque aumenta todo y el que tiene un canuto de 50 mil dólares en Pilar ya iban levantando la categoría del canuto yo digo fraco nosotros tenemos que invertir en producir cosas en industrias del tamaño que sea no en una divisa extranjera que no sabes cuánto te va a durar es una cosa por eso digo culturalmente nos rompieron el cerebro entonces digo este garrín fin volviendo al tema que vos iniciaste no llega por casualidad llega porque las condiciones culturales del pueblo se da y llega de los sicarios estos traidores de las provincias y compañías les permite meter la mano y porque nunca restituyeron las leyes que derogaron la ley de promoción industrial la ley de promoción minera la ley de compra nacional todas las leyes peronistas que se mantuvieron hasta el último gobierno hasta que derrocaron Isabel y con una deuda externa 5.188 millones de dólares yo fui funcionario y yo sé de lo que estoy hablando entonces yo no puedo creer que hayamos llegado con tanta brevedad intelectual a esta insectificación porque nos han insectificado nos convertimos no en ciudadanos ni seres humanos aptos para la vida sino en insectos te dan cuenta el peligro que siempre denunció Perón que siempre tenía miedo de que vivamos una sociedad insectificada decime Néstor algo más que nos quieras comentar no solamente señalar que si este hombre viene es porque ya han entendido de que no va a haber manifestaciones públicas en contra de él y que va a ser alabado por los medios de comunicación porque son todos empleados de él entonces van a impulsar digamos de alguna manera la grieta social pero tolerando la presencia de este hombre y repito lo que dije al principio es el patrón de estancia que viene a revisar el ganado la hacienda si 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 así que y ordenar el puestero que es milagro claro viene una visita el puestero claro y el puestero hoy es presidente de la nación claro si 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 no corresponde si 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 es decir lo que pasa que no puedo creer que el argentino se pueda asimilar y y no discrimino a nadie por favor no tome como una discriminación al menos al menos creativo por la desgracia socioeconómica que vive en Haití o al menos creativo por la desgracia socioeconómica que vive en el áfrica no lo puedo entender no lo puedo entender ese es el riesgo después de haber tenido una revolución industrial científica y tecnológica como la revolución justicialista que hemos llegado a este extremo no escuchame yo creo que el riesgo pasa por ahí cinco premios nobeles de ciencia produjo la revolución científica de Perón cinco perdón de cinco premios nobeles de ciencias médicas durante el siglo XX que tuvo el mundo hispanoparlante dos fueron españoles y tres fueron argentinos Santiago Ramón Rincaljal y Saberino Ochoa en España y Bernardo Juse Federico Lelvar y César Mistre en Argentina eso no se da por casualidad ¿cómo hacemos para volver a ese estado? a que nuestras universidades públicas procreen científicos nobeles ¿no? parece que hayamos viajado a la no sé al universo no sé al cosmos para poder estamos volviendo al estado primitivo una regresión atávica prehistórica a la animalidad ¿no es cierto? la barbarie sí y el riesgo es la segregación de nuestro país sí seguro la partición del mismo en varios estados enfrentados unos con los otros pero que cuando el pueblo está en condiciones de solamente defender el hambre que sufre no hay son reacciones irracionales ahí no hay pensamiento deductivo ¿qué van a deducir? como dije hoy en el primer bloque cuando un pibe se te muere en los brazos por desnutricio ¿qué vas a pensar filosóficamente? no entonces bueno ese es nuestro riesgo es decir la finalidad última que tienen es separarnos como país es el octavo país en extensión en el mundo y donde ingresan varios países europeos por superficie y podrían estar incorporados en Argentina y segregarlo y manejarlo a control remoto si señor o manejarlo a través de sus puesteros si señor era eso nomás bueno Néstor escúchame ¿cómo andás para el martes? te llamamos de vuelta si desarrollamos un poco más que tenemos dos horas bueno como no dale bueno te mando un gran abrazo compañero muchísimas gracias y hasta el martes dale buen fin de semana querido que la pasen lindo muchas gracias saludos a todos y bendiciones bendiciones igualmente